hola gente como están estamos en un nuevo vídeo para mi canal y bueno gente resulta que hoy ya salió para poder conseguir la segunda caja de striker sí así que bueno anteriormente no puedo subir vídeos ya que estaba un poco ocupada con la escuela y todo eso así que no puedo grabar mucho pero justo hoy ya se puede conseguir la segunda caja que la vamos a conseguir en este juego que se llama chau clicker algo así que se lo dejo en la descripción así pueden entrar y pueden conseguir la caja yo les voy a editar paso a paso que lo que hay que hacer es súper fácil así que quédense hasta el final dejen su like suscríbanse para más y ahora sí vamos a comenzar con este vídeo acuérdense les repito que les dejo el juego en un comentario fijado o en la descripción de este vídeo y así comenzamos y vamos a entrar al juego bueno gente acá ya estamos dentro del juego y bueno acá nos hace como una introducción del evento de striker y no al estar que la verdad que no entiendo nada porque está en inglés así que esto lo salteamos directamente y ahora sí les voy a decir que hay que hacer primero principal lo vamos a ir a la parte de evento donde vamos a tener que hacer cuatro misiones o sea completar cuatro misiones y bueno la primera es hacer clic o sea hay que hacer como cien mil veces clic pero bueno primero que nada les recomiendo ir a la ruleta que ahí les da más premios extras para poder hacer más beneficios en el juego y poder conseguir más fácil y bueno primero hay que hacer eso después hay que comprar tres huevos o sea tres mascotas y por último digo perdón la tercera es hacer un revirtz que la verdad que no sé qué es eso pero bueno ya sé cómo se hace y por último invitar a una persona a que se una al juego bueno acá ya estoy comprando lo que tendrían siendo los huevos la verdad que es súper fácil porque apenas haces dos o tres kilos o tres clic ahí ya conseguís un montón para poder comprar huevos y son tres en total los que hay que comprar así que una vez completado eso vamos a completar lo que sería lo de revirtz eso que ahora les explico cómo es bueno para hacer lo que sería la tercera misión debemos venir acá donde acabo de apretar que es un cosito violeta así no sé qué significa que tiene un simbolito y ahí apretamos que tiene una flechita y apretamos revirtz una vez que hayamos hecho eso listo ya tendríamos la misión completa y por último tenemos que completar lo de los clic que es fácil porque una vez que comprar las mascotas y las equipas en ese momento yo no había equipado cuando las equipas ahí ya este suma mucho más rápido que sin las mascotas y una vez hecho eso por último invitamos a las personas bueno a ella invite varios amigos y ahí ya se completa lo que vendría siendo la ambición de invitar a algún amigo así que listo gente una vez hecho esto lo siguiente es ir a lo que sería el portal donde nos dirige una vez que hemos completado todas las misiones así que nos dirigimos a ese portal que está por allá y una vez que nos vamos al portal nos va a llevar a lo que sería un hobby que hay que pasar la verdad que me costó bastante pasarlo eso no lo niego porque ya que no tiene checkpoint y el checkpoint se tiene que comprar con robots y eso está muy mal porque para algunos que no saben pasar obvi o les cuesta es complicado así que ahora sí voy a poner un corte o una cámara rápida mientras paso lo que sería el obvi y bueno gente por fin después de varios minutos intentando pasar el parkour el obvi lo pude lograr así que bueno acá ya estábamos llegando este sería el final y una vez que llegamos acá tenemos que entrar ahí que sería la guardia de striker bueno y entramos acá y ya tendríamos el emblema conseguido la segunda caja de striker conseguida así que espero que les gustó un montón este vídeo no olviden dejar su like no olviden su vídeo chao